Bienvenidos y bienvenidas otra vez a mi canal. Esta vez vamos a hablar del Express Entry o la entrada rápida. Ahora bien, ¿qué significa la entrada rápida? La entrada rápida es un sistema de inmigración en línea que administra las solicitudes de trabajadores calificados para la residencia permanente en Canadá. Bajo ciertos programas económicos, federales y provinciales, el Express Entry es el camino más rápido y popular para los recién llegados que buscan una nueva vida en Canadá. Express Entry organiza y procesa solicitudes para personas que desean inmigrar a Canadá y adquirir la residencia permanente. Acompáñame. Dar la entrada rápida es un proceso de dos pasos. El primer paso es enviar su perfil que requiere los siguientes documentos. Resultado de la prueba de idioma, informe de evaluación credenciales educativas, un pasaporte o documento de viaje. Después de enviar su perfil y recibir una invitación para aplicar, deberá proporcionar una solicitud más sustancial que incluya cartas de referencia, documentos de identidad adicionales, certificados de autorización policial y resultados de un examen médico. Los candidatos con títulos universitarios o universitarios con experiencia laboral calificada y dominio moderado en inglés o francés son candidatos ideales. Los candidatos que califican para los siguientes programas también son elegibles para enviar una solicitud bajo el programa Express Entry. Trabajador calificado federal o Federal Skill Workers, oficios calificados federales, Federal Skill Trades, clase de experiencia canadiense o de Canadian Experience Class. En general, para ser elegible para postularse a Express Entry como trabajador calificado debe tener al menos un año en los últimos 10 años de experiencia laboral continua a tiempo completo o el equivalente a tiempo parcial en una ocupación calificada. Poder demostrar en una prueba de idioma aprobada un mínimo de Canadian Language Benchmark CLB en el nivel 7 en inglés o francés. Educación postsecundaria completa que se evalúa según los estándares canadienses con una evaluación de credenciales educativas. Estos son los requisitos mínimos para postularse a Express Entry como trabajador calificado. Cumplir con estos requisitos no significa que recibirá una invitación para solicitar la residencia permanente en Canadá. Los candidatos con perfiles más sólidos siempre serán seleccionados sobre los candidatos que simplemente cumplan con los requisitos mínimos. No existe un tipo de perfil único que se ajuste a todos los requisitos para la entrada rápida. Los candidatos que ingresan al grupo reciben una puntuación del Sistema de Clasificación Integral CRS. Aquellos que tienen un rango más alto tienen más posibilidades de recibir una invitación para postularse. Los factores de selección que pueden influir en su puntaje de CRS son el dominio del idioma, su edad, su nivel de experiencia laboral, educación y conexiones canadienses. Realmente pueden mejorar su puntaje son los siguientes mayor dominio del idioma inglés o francés, bilingüismo en francés o en inglés, una maestría o un doctorado, experiencia laboral o educativa canadiense, un hermano o hermana canadiense que reside actualmente en Canadá, una oferta de empleo concertada de una empresa canadiense, una nominación de un programa provincial. Los costos aproximados son los siguientes, la prueba del idioma, el costo promedio son 300 dólares, la evaluación de credenciales educativas puede ser 200 dólares el costo promedio, los datos biométricos son 85 dólares por persona, las tasas gubernamentales son 1,325 dólares por adulto y 225 dólares por niño, las tasas de examen médico tienen un costo promedio de 450 dólares por niño, los certificados de autorización policial tienen costos promedios de 100 dólares por país, cabe destacar que no se requieren tarifas gubernamentales para enviar el perfil inicial del Express Entry, estas tarifas solo se solicitan cuando se le invita a solicitar la residencia permanente en Canadá. Además de las tarifas de procesamiento del gobierno, es posible que se requieran tarifas de inmigración provinciales dependiendo en la provincia la cual usted está aplicando. Hay que tener en cuenta que a menos que presente la solicitud en el marco del programa de la experiencia canadiense o tenga una oferta de empleo válida, deberá de demostrar que tiene fondos suficientes para respaldar su asentamiento en Canadá, lo cual dependerá de la cantidad de personas que componan, que compongan su familia. El procesamiento de Express Entry puede tardar tan solo seis meses, desde la presentación del perfil de Express Entry hasta la emisión de una visa de residente permanente. Sin embargo, no todos los casos procederán con esa rapidez. Su perfil de Express Entry permanecerá activo en el grupo de candidatos durante 12 meses. Si no se le invita a postularse después de 12 meses, no ha sido seleccionado, puede volver a enviar su perfil y permanecer en el grupo. Ahora bien, su perfil seguirá siendo válido durante 12 meses en el grupo de entrada rápida. Después de la emisión de la invitación para aplicar por la residencia permanente, deberá proporcionar la solicitud completa con los documentos solicitados. Una vez que las autoridades de inmigración hayan recibido su solicitud completa, su visa de residente permanente debe procesarse en seis meses. En conclusión, me gusta resaltar que mentir o proporcionar información falsa en una solicitud de inmigración es un delito grave y conlleva a una inadmisibilidad a cinco años en donde usted no podrá presentar ninguna solicitud de inmigración en Inmigración Canadá. Si te gustó este video, que no se te olvide compartir, manitos arriba y por favor suscríbete a mi canal. Bendiciones. Hasta la próxima.